El Centro de Entrenamiento Aeronáutico de Carolina del Sur en Trident Technical College es el hogar de muchos fantásticos programas que incluyen aeronáutica, ingeniería y manufactura. Programas ofrecidos en dos años y menos facilitan carreras en campos de gran demanda a nivel local y nacional. Este tool virtual les da a los estudiantes de la escuela primaria la oportunidad de explorar las oportunidades educativas en el Centro de Entrenamiento Aeronáutico de Carolina del Sur. Para información adicional acerca de Trident Technical College y sus programas de estudio, visite nuestra página de internet. La dirección de la página de internet con información en español está incluida en su paquete informativo o envíenos un correo electrónico a scatc.edu.